El amor llega hasta el cielo, hasta las nubes tu fidelidad, tu justicia se asemeja a las altas montañas, tu derecho a los... Es necesario hacer un alto en nuestra vida, mantener los pies en la tierra con la mirada puesta en Dios. Para predicar la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios encarnada en el vientre de María. Un hombre, un ser humano como tú y como yo, es su naturaleza humana, pero Jesús también es divino, es decir, Jesús es Dios. Afianza tu relación con el Señor y vive este momento a solas con Jesús, con el Padre Pedro Núñez. Y Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, yo la doy para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. La simulación de la humildad es la más grande soberbia. San Agustín En el aire, WEWN, desde Birmingham, Alabama, Estados Unidos y América. 5.970 kilohertz en su dial. Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, WEWN, Radio Televisional, presenta... Más que noticias, un programa... Políticos y económicos, más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales, y la manera correcta de interpretarnos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que noticias. Comenzamos el programa. Hoy la iglesia está de fiesta por una iglesia, específicamente la primera basílica de la...